¿Se están robando la plata de la salud para generar crisis? ¿O qué puta se está pasando? Porque yo la verdad no me explico cómo es que Sanitas, que tiene 5 millones de afiliados, haya dicho que los 7.8 billones de pesos que le dio el gobierno no les alcanzó para pagarle a proveedores de medicamentos como a Cruz Verde. El que haya pagos oportunos por parte del gobierno hacia la EPS no significa que esos pagos sean suficientes. Les pagan a tiempo, pero dicen que esos recursos no les alcanzan. Sin embargo, el ministro de Salud dijo que en todas sus clínicas se recibieron utilidades y esa platica que al parecer ganaron como que nadie la está viendo. Entonces uno se pregunta, no pagan, pero sus utilidades en sus clínicas, en donde hay una integración vertical, gozan de muy buena salud. Sus negocios sí son bollantes, sus negocios sí crecen todos los días, universidades, dispensarios, clínicas, pero no pagan. Y le hacen conejo a quienes han sido sus socios antes. Y ahora vienen entonces a tratar de echarle la responsabilidad al gobierno. Quieren responsabilizar al gobierno por esta crisis de suministro de medicamentos entre Sanitas y Cruz Verde, por la cual la EPS dice que eso no se ha hecho porque no han pagado los presupuestos máximos que son el dinero que el Estado gira a las EPS para cubrir los medicamentos no PBS. Sin embargo, según cuenta el ministro, a Sanitas le han pagado absolutamente todo y por ende el manejo de esos dineros es mera responsabilidad de ellos. Ahora, ¿cuál es el deudor más grande? Sanitas. Ahí está la cifra. 899 mil millones de pesos le debe Sanitas a solamente el 27 por ciento de los hospitales y clínicas. Y solo, solo, solo a Cruz Verde le debe 400 mil millones de pesos. Entonces, aquí hay una situación mucho más de fondo. O sea que no puede alegar ningún tipo de deuda. Lo que nosotros tenemos que mirar es por qué le ha deuda a 400 mil a Cruz Verde, por qué le ha deuda al 27 por ciento de los hospitales 900 mil millones de pesos. Aparecerán otros proveedores también a los que seguramente les ha deuda también. Y nosotros en este momento estamos recogiendo información de todos los hospitales públicos y de los proveedores de cuánto es que Sanitas le debe a todo el sistema. Las EPS reciben demasiado dinero. Según el director del ADRES, anualmente el gobierno les gira 81 billones de pesos. Los cuales no se auditan. Mejor dicho, en otras palabras, nadie sabe qué hacen con esa plata. 84 billones, 84 billones, 84 billones de pesos que usted maneja al año. ¿No tiene ningún control? El dinero que usted, como director, presidente, gerente de ADRES, le giran cada año a las EPS, ¿no tienen vigilancia? Prácticamente no, porque ese es el sistema. Se supone que en manos de ellos es un manejo privado y ellos pueden hacer con el dinero lo mejor posible. Con la decisión que tomó Cruz Verde sobre suspender la entrega de medicamentos que no están en el Plan de Beneficios de Salud PBS a los apiliados de la EPS Sanitas, la obligación quedaría en manos de Sanitas, que no le pagó al proveedor. Es más, porque ella tiene que seguir cumpliendo sus funciones de aseguradora. O sea, suministrar los medicamentos que Cruz Verde no hará. Primero, porque tienen que cumplirle. Es un proveedor, no todos los proveedores. Cruz Verde ha dicho algo. Vamos a seguir proviendo todo lo que es la UPC. O sea, que es el 96% del total. La gran mayoría de los medicamentos son normales. Lo que no vamos a suministrar es lo que no es y no está dentro del plan básico. Que son, generalmente, drogas muy específicas, de alto costo, de enfermedades huérfanas, de enfermedades crónicas, o algunas otras cosas, pañales, ensure, todo ese tipo de situaciones. No lo van a seguir proviendo. Dice Cruz Verde, pero la EPS sí tiene que proveerlos. Es la obligación de la EPS. Sanitas no puede de ninguna manera creer que no va a cumplir con las funciones que le corresponde por EPS. Para eso está la superintendencia. Es de suma importancia señalar que la Contraloría ya puso los ojos sobre esta polémica. Y eso significa que van a revisar qué pasa con esa platica. Nosotros hemos adelantado la declaratoria de impacto nacional de estos hechos con el único propósito de revisar y determinar qué ocurrió con las reservas técnicas que debió haber constituido la EPS Sanitas para garantizar el pago a proveedores y prestadores de servicios médicos. Hoy el país se encuentra en una discusión importante en relación al estado financiero de las EPS, las cuales al finalizar el año 2022 y en su reporte de balance ninguna de ellas o en su mayoría no presentan quiebras o faltantes sino superávit en sus estados contables. ¿Y usted qué opina de las EPS? Los leemos en los comentarios y recuerden, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro David Plata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.